Bien, en el anterior tutorial habíamos visto cómo crear y editar lecciones en LAMS. En este tutorial lo que veremos es cómo podemos ejecutar una lección ya creada y realizar la monitorización de la misma a través de la pantalla que tenemos en lessonlamps.com. Bien, una de las cuestiones que podemos hacer en esta pestaña es ver los ejercicios que hemos creado y ver el progreso de los estudiantes en esos ejercicios. Entonces, si le damos a View, lo que podemos observar es toda la secuencia, el estado de la lección en principio, cuántos estudiantes lo han ejecutado y cuándo lo han realizado. También podemos ver lo que sería la secuencia de las actividades y podemos ver en esto quiénes han cumplido y en qué estado está cada uno de estos estudiantes en la secuencia de aprendizaje creada en LAMS. Aquí, por ejemplo, podemos ver que han estado trabajando distintos estudiantes, quién está actualmente conectado en este momento, y podemos en cualquier momento pinchar en la actividad y ver la secuencia y cómo están. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que hubieron cuatro estudiantes que han realizado esta actividad y después cómo han ido pasando cada uno de ellos. Podemos hacer una edición en vivo de esta secuencia y podemos controlar en vivo cómo va la ejecución de la secuencia y podemos intervenir con los estudiantes en un momento dado que fuera necesario. Por eso, muchas de las opciones que encontramos en el diseñador dicen en monitor, que sería, pues, en esta pantalla nosotros podríamos ir trabajando y haciendo unas intervenciones en vivo y en directo de la ejecución de las actividades. Bien, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo se ha realizado, por ejemplo, esta discusión del grupo de expertos y monitorizar en un momento dado, pues, cómo está realizándose esa intervención. En este caso, vemos cómo se han dividido los estudiantes en esos grupos de expertos y también podemos dar por finalizada una determinada actividad. Si yo, por ejemplo, viera cómo han trabajado en el email, pues, puedo también ver qué estudiantes han realizado la selección de temas y sus direcciones para poderme en contacto también con ellos. Bien, podemos entonces monitorizar en vivo y ver en todo momento cómo están nuestros estudiantes realizando la actividad diseñada y también podemos tener una visión completa viendo cada uno de ellos cómo ha realizado esta actividad. Entonces, por ejemplo, vemos que un determinado alumno, pues, ha realizado completamente la actividad y otros que, por ejemplo, no lo han realizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que lo he realizado y hay otros estudiantes que no lo han hecho. ¿Vale? Bien, entonces, podemos ver, por ejemplo, ordenar por grado de completitud del trabajo. Vemos que determinados estudiantes los han completado todos y otros que no lo han hecho nada, como por ejemplo yo, en este caso. Además de poder monitorizar y de forma individual a cada uno de los estudiantes, también lo que podemos hacer es trabajar con un portafolio y generar un portafolio personal de cada uno de ellos. Entonces, vemos que a través de esta pestaña podemos ver por cada una de las lecciones creadas o secuencias, podemos analizar cómo ha ido esta secuencia de aprendizaje, intervenir en vivo y hacer un soporte en vivo, en vivo y en directo de la secuencia, y también ver cómo nuestros estudiantes han realizado una determinada actividad y tenerlo como una referencia de su evolución en el aprendizaje. Entonces, puedo, para cada una de las prácticas, pues, ver todas estas cuestiones. Otra cuestión que es interesante ver es la configuración de cada secuencia. Cada secuencia o cada lección tiene un nombre, tiene una URL para acceder, y tiene un código de acceso, ¿vale? Este código es el que necesitan nuestros estudiantes para poder acceder a esa lección. Y bien, ¿cómo se genera ese código? Pues, es muy sencillo. Dentro de la ventana de creación y de edición de las actividades, nosotros podemos darle a ejecutar. Y en ejecutar, podemos tener dos opciones. Por un lado, dejarle que los estudiantes creen sus propias cuentas y nosotros le damos ese código de acceso en la lección, o bien, podemos nosotros crear las cuentas de nuestros estudiantes y agregarlos a esa lección que nosotros queremos. En el caso que hemos visto, hemos optado por esta primera opción. Bien, pues con esto, finalizaríamos este tutorial de ejecución y monitorización de las secuencias de aprendizaje en LAMS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!